...y aquí, que con acierto y también errores, este equipo, formado junto a cada trabajador municipal del Poder Ejecutivo, ha logrado sortear los obstáculos y problemas que se le han presentado, trabajando junto con la reconstrucción de nuestra institución municipal. Hemos alcanzado la dignidad y el orgullo de pertenecer a un gobierno municipal eficiente, efectivo y transparente, que no ha dejado de lado a ningún vecino ni se ha corrido los problemas. Hemos estado presentes en los rincones de San López, brindando soluciones desde la verdad y siempre al límite de nuestras posibilidades. Muchas cosas se han hecho durante este primer año de gobierno, tal vez no todas las que hubiésemos querido desde nuestra viciosa pretensión, pero sí la suficiente para que nuestra gente vea el cambio real en cada cuadro de Casa de San Roque. Un gobierno dinámico y preparado para construir el futuro de nuestra comunidad no puede entenderse en las viejas formas políticas. Es maravilloso un conjunto de áreas que bajo una conducción ordenada y abierta ha alcanzado lograr deslogros en el año 2018. Recatamos nuestra idiosincrasia con el programa Mi Historia, Mi Barrio, logrando que los vecinos valoren y reconozcan esos pequeños aspectos de la vida que hacen a la identidad de un barrio y su gente. Reafirmamos nuestra cultura y nuestra historia con los ciclos de experiencia chamamé, efemérides y el festival del Caray Octubre. Apostamos al esparcimiento y la diversión sana en nuestra ciudad, posicionándola como destino turístico con las festividades anuales como el festival de chorizo artesanal, las patronales 2018 y el aniversario de nuestra fundación. Apoyamos el desarrollo del deporte como una forma de inclusión, invirtiendo en la liga de fútbol y en la liga infantil de fútbol, garantizando su funcionamiento, ayudando también a nuestros representantes deportivos, como en el caso de los torneos de levantamiento de pesas, entre otras políticas públicas en el sector. Brindamos la asistencia alimentaria y sanitaria a más de mil familias y asistimos a nuestros vecinos más necesitados en viajes a los principales destinos administrativos y de salud de la provincia, como en la ciudad de Goya, Bellavitas, Saladas y Corrientes Capital. Reactivamos la oficina de empleo generando la inyección de más de 5 millones de pesos durante el año 2018 en la economía sanroqueña, formando a más de mil jóvenes para estar a la altura de los desafíos de las rurales actuales. Revalorizamos la producción local, haciendo llegar a nuestros vecinos productos de calidad a precios accesibles a través de los programas Pro Huerta Comercial y Mercado Popular como herramienta antiinflacionaria eficaz. Convertimos nuestro hijo Mataderno Friulífico Categoría C con tránsito provincial, único de carácter estatal de la provincia de Corrientes, permitiendo que más de 3 millones de pesos mensuales se mantengan en nuestra economía local generando desarrollo de los diversos sectores involucrados. Estamos llevando adelante el relevamiento más completo de la historia de terrenos municipales y presuntos municipales a fin de brindar soluciones habitacionales a los sanroqueños, en un enorme esfuerzo sin precedentes para obtener las documentaciones que nunca han sido encontradas. Reactivamos las obras viales que hace años no se hacían, desde las alcantarillas de los barrios Urquiza y Libertad, hasta las obras de pavimentación en las calles San Martín y Plácido Martínez. Reacondicionamos las dependencias municipales, garantizando el bienestar de los trabajadores y la adecuada atención de nuestros vecinos. Se modernizó el sistema de iluminación pública en el centro de la ciudad y en la Ruta Nacional Nº 12, garantizando la seguridad de quienes transitan nuestras arterias e incluyendo tecnología de punta como el sistema de automatización. Se construyeron un 20 nichos con el objeto de afrontar la enorme demanda de nuestro cementerio municipal, que también ha sido puesto en valor con refacciones menores. Hemos realizado un salón de usos múltiples en nuestra biblioteca, cuya normalización ha sido impulsada desde esta gestión. Se restauraron y reacondicionaron la mayoría de los espacios públicos desde nuestra Plaza Libertad, que hace mucho no estaba tan linda, hasta las más plazas y paseos, donde se han renovado los juegos infantiles y hoy se mantiene la limpieza. Restañamos también el monolito de Paso San Blas, apostando a los espacios de identidad de nuestra ciudad. Hemos invertido el 55% de nuestro presupuesto en el pilar fundamental del Gobierno, sus trabajadores, brindando una de las recomposiciones salariales más alta de la provincia para el Gobierno municipal, otorgando seguridad jurídica con las ordenanzas de escalafón y asignaciones familiares. Y como nunca, le dimos la herramienta para llevar adelante su tarea con dignidad y con orgullo. Volvimos eficientes en la recaudación tributaria, permitiendo un incremento sustancial superior al 15%, demostrando la buena voluntad y la confianza de nuestros contribuyentes. Otorgamos facilidades de pago para evitar la burocratización en los sistemas de recaudación, permitiendo los pagos con tarjeta de crédito y débito automático. Se alcanzó un nivel de modernización administrativa acorde a una gestión de gobierno dinámica y capaz de brindar soluciones, garantizando al mismo tiempo la transparencia y el resguardo documental. Así, con los casi 2.000 expedientes administrativos generados durante el año 2018, podemos evidenciar el rotundo cambio en una forma de hacer política, cuando en la gestión que finalizó en el año 2017, se habían alcanzado solamente el caso 169 expedientes en todo el año 2017. Fortalecimos la educación con políticas públicas dirigidas al sector como los cursos de capacitación docente, el apoyo constante a los viajes de nuestros estudiantes y brindando recursos humanos derivados de nuestros programas sociales para garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos provinciales. En el área de la seguridad viral, apostamos a la educación de nuestros vecinos como forma preventiva de alcanzar los objetivos de una ciudad segura. En esta línea se hicieron más de 14 intervenciones en diversos espacios para lograr este objetivo. Si bien en el año 2018 ha sido un año histórico, después de años de decadencia, lo cierto es que este año 2019 nos impone un desafío mucho más grande, el de seguir creciendo y superarnos día a día, haciendo todo lo necesario para que San Roque siga desarrollando sus potencialidades. Pero la concepción política que representamos nos hace remarcar que no solo de anuncios y promesas se trata de la proyección de una gestión hacia el futuro como la nuestra, sino también de ejes fundamentales y compromisos que hacen a las políticas de Estado que deben sostenerse hoy y para toda la posteridad. Nuestro compromiso con la verdad y las transparencias se sostienen en este nuevo año, consolidando así una forma de hacer política para la gente y por la gente, que esperamos pueda ser valorada por los sanroqueños y se convierta en un deber para los gobiernos venideros. La apertura constante al diálogo constructivo y serio seguirá siendo la impronta de quienes pensamos en lo cara que resulta de la democracia en nuestra nación, buscando siempre la cercanía con el vecino por sobre todas las cosas. Las líneas políticas y de conducta que hemos mantenido con determinación no serán la excepción en el 2019. Incluso se verán mejoradas por cuando nuestra experiencia ha sido enriquecida en nuestro primer año de gobierno. Seguiremos aprendiendo con humildad de los que se toman el tiempo de señalarnos constructivamente y no claudicaremos nunca los objetivos de fondo de nuestra concepción política y compromiso histórico nos imponen. En definitiva, las acciones de gobierno y políticas públicas que ejecutaremos este año derivan de una planificación ambiciosa pero viable y sustentable e impuerta la profundización de un modelo municipal de desarrollo inclusivo. Nos enorgullece entonces anunciar que este 2019 recuperaremos la red viral local con un ambicioso plan de mejoramiento de arterias de nuestros rayos que brinde seguridad y acceso equitativo a todos los rincones de nuestra ciudad. Iniciaremos un plan integral de bacheo del casco céntrico de la ciudad que permita contar con calles en buen estado de transitabilidad. En conjunto con el gobierno provincial, se avanzará este año en el desarrollo de la red global del barrio Costanera. Gracias. 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 Gracias.